En el fútbol mexicano se toma muy en serio eso de que más vale malo por conocido que bueno por conocer, y es que estos jugadores de la selección de la Copa América podrían regresar al fútbol mexicano como auténticas figuras, a pesar de que su rendimiento en Europa ha sido irregular. El primero es Rafael Márquez del Gelas Verona, quien es buscado por el club que lo debutó, el Atlas, y el técnico con el que fue bicampeón Gustavo Matosas, para llegar a ser el líder de la saga rojinegra, en lo que ya serían sus últimos como futbolista profesional, y lo que le brindaría la posibilidad de retirarse con el equipo de sus amores. Aunque para ello, tendría que haber un acuerdo con el equipo del Calcio para rescindir el contrato del capitán de la selección, que ha sufrido para mantener su lugar en el once inicial del conjunto italiano. El otro es el mediocampista del rollo vallecano Javier Aquino, quien fue buscado por las chivas, pero parece que los Tigres habrían presentado una mejor propuesta económica, que ya involucra el pago al Villarreal por la carta del Oaxaqueño, al que le resta un año de contrato con el Submarino Amarillo. También el monto del pacto de caballeros con el Cruz Azul, y el elevado sueldo del jugador, que lo haría uno de los mejores pagados de la liga, y eso que lleva un par de años de irregularidad, tanto en España como en el Tri. Ahora hay que ver si estos rumores se vuelven realidad, y los fichajes pueden hacerse oficiales en el régimen de transferencias, en lo que sin duda serían dos de las grandes bombazos del mercado de piernas de la Liga MX. ¡Peace!